¿Qué es la rentabilidad de los productos financieros que suelen abonar un interés? Hablamos de tipos negativos cuando la rentabilidad de los productos financieros que suelen abonar un interés se encuentra por debajo del 0%, es decir, están en negativo. Cuando eso ocurre, la situación cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque eso significa que los estados o los bancos no nos pagarán ese interés por nuestro dinero, sino que seremos nosotros los que estaremos pagando por prestarles nuestro dinero. Y tanto que está ocurriendo, sobre todo se puede apreciar, en la deuda pública. De hecho, el 16% de la deuda pública mundial se encuentra ya en tasas negativas y podemos verlo en bonos de Alemania, Austria, Suiza, Suecia y otros países. Sobre todo por dos motivos fundamentales. El primero, el bajísimo nivel en el que se encuentran los tipos de interés oficiales, con muchos tipos de interés poniéndolos en el 0% o incluso por debajo, como es el caso de Suiza o Suecia. Pero también hay que encontrar un segundo motivo en los bajos niveles de inflación, ya que en muchos países los precios están en el 0% o cerca del 0% y en algunos de ellos incluso por debajo. De ahí que se esté hablando de deflación. La verdad es que esta es la pregunta del millón y tiene dos respuestas principales. La primera es más que observadora y es que hay inversores que prefieren renunciar a la rentabilidad por la seguridad de invertir en bonos de países como Alemania y Suiza. La segunda respuesta tiene más matices y también más riesgos. Y es que aunque parezca mentira, también se puede ganar dinero con los tipos negativos. Se ganará dinero, por ejemplo, si el bono que hemos comprado hoy, mañana lo vendemos más caro en el mercado, porque no hay que olvidar que los bonos cotizan. También ganaremos dinero si la divisa de ese bono se aprecia con respecto a nuestra divisa, en nuestro caso con respecto al euro. Por último, también podremos ganar dinero con los tipos negativos si el tipo de interés que estamos pagando está por debajo de la tasa de deflación. Eso conducirá a un tipo de interés real positivo, con lo cual realmente estaremos ganando dinero con esta inversión.